Muy buenas tardes, pasajeros y viajeros. Estamos aquí con nuestro amigo y colaborador, Iván Zayas. Hoy es un gran momento para ti, ¿no? Estoy muy nervioso. Sí, bueno, está... Estoy muy nervioso, pero vamos a hacerlo lo mejor posible, de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que está en Puerta del Sol. Aquí tenemos a mis bailarinas. Saludad. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estamos? Super nerviosos, pero super bien. Ana, guardate eso de gasto. Yasmín. Yasmín, ¿tú? Hola, soy Lora. Lora. Bueno, pues ellas son las bailarinas que van a acompañar la coreografía a Iván. Yo me pondré con la cámara y cederé el teléfono a un compañero de Iván que anda por estos rumbos. Estoy emocionada, le voy a dar la vuelta a la cámara para que vean lo hermosa que está. Os ponéis vosotras primeras, que yo diré una cosa al técnico y ya está. Vale. Bueno, y vengan. ¿Sale esto luego de vosotras? Sí, sí, salimos, pero os metéis vosotras de ahí, que yo voy a hacer una cosa. ¡Cuánto lejos! ¡Cuánto lejos! ¡Cuánto lejos! ¡Cuánto lejos! Ahora sí. ¡Cuánto lejos! Bueno, esto es un momento muy especial, voy a ceder el teléfono a un amigo de Iván para que él pueda grabar lo que es el concierto, su show, y yo me voy a encargar de hacer las fotografías, pero el máximo es un momento para presentarlo con los presentadores de este momento. ¡Hola! Vamos a la vuelta de la cámara. ¡Ah, ya, ya! Hola, ¿cómo estás? Muy, muy nervioso, muy contento de estar aquí esta noche. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel Valero. ¿Hola? Esta noche soy un presentador y cantante. ¡Guau! Un poco todo, ¿no? Hay que tocar todos los palos. Pues, me encanta tu luz. ¿Te gustan mis flores? ¿Te podías visitarnos de tu compañero de FLEM? A Javi, claro que sí. Mira, vamos a... Javi, mándanos un besito. Un besito. ¡Hasta México! ¡Hasta México! ¡Hasta México! Tenemos que dejar esto. ¡Vay, hasta pronto! Voy a dar la vuelta de la cámara. ¡Toma! ¡Guau! ¡Eh, Wendy! ¡Giro! ¡Vamos, Iban! ¡Suerte! ¡Giro! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Iban! 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 ¡Iban, Iban, Iban! ¡Dónde está Iban! ¡Iban! Temos aquí a Iván ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Vamos a ir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! Me deseo, oh 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 Te deseo, oh 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 Me deseo, oh 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 Mambo, cuerda de correo y se acuerda a la tela Sal conmigo a quien te ayude Cada día mucho más que yo no soy tal más Sal conmigo a quien te ayude Te deseo de verdad Dímelo, dímelo Que tu estas patas Me desierto cada dia Con la luz de la mañana Cuando me gancho Tienes que reflejar mi ventana Ya no se si decir bien Ya no se si decir mal Haga lo que haga la gente Siempre me juzgará Ven, déjeme la pena Provócame No te voy a olvidar Recalese, sal conmigo A tu lugar, me te quedo Llevo, cada dia No me gancho, mas que yo no salta Más, sal conmigo a rumbear Que te quiero Vino, vino Que tu estas patas Chaco me va a rumbear Que yo te enseñe a rapear Vamos, esta gente de fuerte El show, que no se lo Se fue el que me acompañe Que te siento a disfrutar Este tema va a parar, me a cargarlo a robar Dale, dale, va a tráns Que tu parte Sujo de la magia No, pero, 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 de aquí Ahora, al menos, voy a ir contigo y sin ti Vente en esta puerta Pero bueno, si un día a fin Tu sueño es el de mí Al hacer tocar sufrir Yo no siento Ni un maestro Dale, me Therapy Yo oubo mi O, pero, pero, pero Todo el sueño mi Evertir��� your Amen install Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ponte, monte, monte Dale, dale, dale Dace, dale, dale Dale, dale, dale No te muero en pie, darle la vera Ya que rompá, te sube la madera No te muero en pie, te limpio en el sol Porque lo conseguidas, como guías más en mí El consejo que te vi, que vayas y hasta aquí Para hacerte descubrir, porque olvides tú de mí Porque olvides tú de mí Muchísimas gracias Viva el orgullo y la madre que os parió a todos Buenas noches Fuerte el aplauso para el campeonato Bueno mis bailarinas, Javín, Guapetona Ole Y Lora Que disfrutéis del orgullo Y gracias Javi, a un orgullo por invitarme Un besote, gracias Bueno pues continuamos en esta noche de sorpresas Que ya os voy a avisar a todos Esta noche se lo vamos a ir en Lora, que es de Lora, ¿no? Sí Pero bueno, a todos ustedes están en Lora, que le damos a Lora Bueno vamos a continuar con un compañero Bueno como verán fue un show muy bueno el de Iván Aquí en Plaza del Sol, en pleno centro de Madrid Y bueno toda la energía que él tiene En todo lo que él realiza Es una persona que está colaborando ahora mismo Con Life, Estaba y Wendy En uno de los proyectos más importantes Que se está desarrollando entre México y España Poco a poco lo vamos a ir diciendo Y también les voy a contar Que hay un proyecto Que también está empezando a brotar Y también brotará Desde Madrid Para saltar hasta Para saltar hasta La Paz, Baja California Sur México Muy pronto Más noticias sobre este hermoso proyecto Que está en colaboración con Grandes empresarios de La Paz, Baja California Hasta pronto La Paz, Baja California Sur México